Adelante, Celeris. Buenas tardes, así es. El cáncer y otra enfermedad aún no determinada son las causantes de que Manolo Duval y su hijo Víctor hayan perdido las movilidades en sus piernas. Mira, esta silla de ruedas está rompida por las dos partes y me ha cansado de brincar y conseguir una silla de ruedas y no la consigo. El padre y su vástago, ambos discapacitados, viven en esta casa que les regaló la Fundación Yompeame hace uno o dos años, pero el hombre de 50 años no tiene los recursos para sostener sus tres hijos. La discapacidad mía fue desde los nueve años y la discapacidad del hijo mío hace cinco años, que fue por cáncer que le imputaron el pie. Él cogió cáncer y a los diez años le imputaron el pie. Sin embargo, lo más urgente que quisiera tener Duval es una silla de ruedas para ir al mercado donde vende pequeñas pilas de productos para alimentarse con su familia. Lo único que yo podía pedir ahora mismo si me ayudan es con un sueldecito mensual. Lo único. No tengo más nada que pedir por el momento. Mientras, la preocupación del menor de 15 años es volver a la escuela para cursar el quinto de primaria y aprender a leer. Arreglar cosas de teléfono así, cosas así, como hablar todo. Ver no es así. ¿Por qué te gusta eso? Es que Víctor, por su discapacidad, dice no puede ir de noche al centro de estudio y por su edad no lo aceptan en el día. No, no se leen. Para ayudar a esta encarecida familia pueden comunicarse al teléfono 829-877-582. El padre y su hijo residen en el callejón Padre Sindulfo, esquina José Reyes, en lo cuaricano Santo Domingo Norte. Por un momento, son las series que les tengo de retorno con ustedes al set de noticias. Dios envíe ángeles en su ayuda. Gracias y le dice aquí no por esta historia.